¿Qué? Tranquilo Tranquilo Bebé Tranquilo 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 Soy yo, cariño Soy yo Apártate de mí, por favor Déjame Cariño Déjame Miércoles, 1 de diciembre Se suponía que ayer el centro de la atención de la protesta Deberían haberlo ocupado los sindicatos y su crítica a la OMC Pero para cuando la marcha de los trabajadores estaba finalizando Los enfrentamientos en la calle se habían incrementado tanto Que ahogaron el mensaje de los sindicalistas Y han llevado a cabo más arrestos Muchos manifestantes tenían experiencia en desobediencia civil Algunos incluso contaban con ser arrestados El jefe de policía de Seattle dijo anoche que nunca se había sentido más orgulloso de sus agentes Y refrendó sus acciones En mi opinión, nuestros agentes de policía han hecho un trabajo extraordinario en condiciones muy adversas Algo me dice que hoy no van a ser tan amigables con nosotros como ayer Parece que vas a ir a alguna parte Tú también Sí Sí ¿Lo tienes? Con esto entrarás Machácales, campeón Lo intentaré ¿Qué corbata más fea? Te la regalaré cuando vuelva Suerte Necesito más gas Se nos terminó en cuatro horas Me da igual lo que digan en la ciudad ¿Vale? Teniente Tiene un momento Con suministros Sí, sí, claro Dale Señor, necesito pedirle un permiso para ir a casa Hoy Hoy debo estar con mi mujer ¿Sabe? Sí, Dale Oye, ya sé lo que le pasó a tu esposa Lo siento Sé que estás pasando por un mal momento Pero haces falta en la calle Señor, tal como estoy, no creo que le sea muy útil Escucha, Dale Necesito a todos los hombres disponibles Oye, cuando esto se acabe Te... Te aseguro que te daré todo el tiempo que quieras ¿De acuerdo? Los pacientes están muriendo Y no porque sus enfermedades sean incurables Sino porque como consumidores Esas personas no son un mercado rentable Para los productos farmacéuticos Creo Que la OMC Debe revisar ciertos acuerdos básicos Para que la salud pública Tenga preferencia frente a los intereses comerciales Es primordial para la supervivencia de millones de personas Gracias Discuten Todos estaremos de acuerdo En que Médicos Sin Fronteras ha hecho muchas cosas buenas Sin embargo, respecto al tema de las patentes Creemos que están un poco obcecados ¿Qué es? Es Mark Tarrington Uno de los mayores exponentes de la industria farmacéutica Muchos de esos países están sufriendo terribles guerras civiles Carecen de infraestructuras básicas como agua potable y tratamiento del alcantarillado Y eso es lo que provoca una constante crisis sanitaria No importa cuántos medicamentos pongamos a su disposición, doctor Su industria, igual que la nuestra, se dedica a mantener y preservar la salud Gracias Disculpen Disculpen Yo, yo solo Yo solo quería felicitar a la OMC y especialmente al señor Lovitch aquí presente Porque es gracias a los esfuerzos del señor Lovitch y la OMC por eliminar los aranceles sobre la madera Que un millón de hectáreas de bosque están siendo taladas Y por si fuera poco Todos esos árboles irreemplazables se convierten en beneficios para gente como usted Quiero que sepa, señor Lovitch Que tiene las manos manchadas con la sangre de mi hermano ¡Sus manos, hijo de puta! ¡Maldito asesino! ¡Socorro! ¡Mi hermano es delirio! ¡Denquieto! ¡Denquieto! ¡No asesinó a mi hermano! ¡No empeoren las cosas! ¡Llévenlo a su espalda! ¡No le hagan uno! 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 Plaza Westlake ¿Te has preguntado cómo deben sentirse esos caballos cuando tiran los gases lacrimofrenos? Ellos no llevan caretas No, pero me pregunto cómo puedes estar siempre de tan buen humor Animales, por trabajar con ellos en vez de con humanos, es más saludable Apúntate la próxima vez que vayamos a salvar tortugas Creo que me gustaría Sí ¿Por qué las tortugas? Cuando era pequeño mi abuelo me contaba una historia muy bonita Sobre cómo todos los animales se burlaban de la pequeña tortuga Porque era diferente y no podía defenderse ella sola Todos se metían con ella Pero mira por dónde la tortuga era lista y desarrolló su duro caparazón Y eso molestó mucho a los animales La cogieron entre todos y la tiraron al río Le rompieron el caparazón en doce pedazos Pobre tortuga Sí, quedó mal parada, pero ella era valiente, ¿sabes? Se levantó, se recompuso Y aunque aquella vez le habían roto el caparazón Volvió más fuerte Por eso las tortugas tienen esos dibujos tan bonitos ¿Y luego qué pasó? Bueno, gracias a la OMC Las usan como ceniceros Serás gilipollas, tío Sí, el mundo es cruel A ver si lo he entendido Se suponía que ayer no teníamos que arrestar a nadie ¿Y hoy hemos de arrestar a todo el mundo? Johnson, ordenales que se dispersen Y si no lo hacen, arréstales ¿Entendido? Golpea rápido, patearles el culo A ver si lo he entendido Se suponía que ayer no teníamos que arrestar a nadie ¿Y hoy hemos de arrestar a todo el mundo? Johnson, ordenales que se dispersen Y si no lo hacen, arréstales ¿Entendido? Golpea rápido, patearles el culo Poneos en línea, rápido Dale Ya Cariño, soy yo Oye, solo quería decirte que No sé qué decir Dale, deja el teléfono, tenemos trabajo Sí Tengo que colgar, me necesitan Intentaré llamar luego Te quiero mucho, cariño Te aseguro que la cosa va mucho más allá De cuatro bandas los vestidos de negro rompiendo escaparates Eric, la noticia está aquí Sé lo que me digo Escúchame, Eric, escúchame No, escúchame tú, Jim Clinton dará una rueda de prensa dentro de una hora Tú estarás allí Si la cagas, vamos a tener serios problemas ¿Entendido? Entendido Capu ¿Qué quieres que hagamos? Quedémonos un rato más De acuerdo Sí, ya Cámara Protesta pacífica 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 Este es el primero y el último adicto Levántense y dispertense De los homograrios de nuestro organismo Procedo por la fuerza No volvete a decir que proponemos Que se levante y se vaya Protesta pacífica 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 Bien Est pretendido Destregados Inter eden al norte Quite the kolos Patriots Pregré ¡Gracias por ver!